Llegó el segundo festival de fútbol femenino abejorral del 28 de junio al 1 de julio. Contaremos con la participación de los equipos de fútbol femenino de Atlético Nacional, Escuela Atlético Nacional, Envigado Fútbol Club, por Marbello, Municipio de Sonzón y Municipio de Abejorral. Te esperamos para disfrutar de los encuentros deportivos. Consulta la programación en el Coliseo Municipal o en nuestro sitio web. Invitan y organizan Administración Municipal Abejorral en buenas manos, Andrea Vargas Arias Primera Dama e Indeportes Abejorral.